Baeza rinde homenaje en el primer centenario de la llegada a esta localidad de Antonio Machado. Llegó para ejercer como profesor de francés. Entre las actividades más destacadas está el estreno de un cortometraje que además está dirigido por el cineasta Juanma Bajo Ulloa y que se rodó en la localidad. El director de Air Bajo, Alas de Mariposa, rodó el corto en marzo en Baeza y con gente del pueblo como actores de una parte de su propia historia. Ahora esta obra será difundida fuera de nuestras fronteras a través del Instituto Cervantes y gracias a la producción de la Sociedad Estatal Acción Cultural Española. Nos va a dar también un apoyo en otra dimensión, que no es la prioritaria pero que para nosotros es importante, el conocimiento de Baeza y el apoyo para el turismo que viene a la ciudad. Camino a Baeza cuenta en 18 minutos los largos días de suspiros y poemas que acompañaron a Machado durante los siete años que vivió en la ciudad a donde llegó tras la muerte de Leonor, su joven esposa. El poeta deja atrás los campos de Castilla y se lleva consigo sus recuerdos a los olivares del sur para seguir llorando la mayor de las ausencias, fumándose la vida en cada lágrima y en cada verso. Así lo vio el joven cineasta vasco que aceptó este encargo por tratarse de Machado, de Baeza y por estar también muy cerca de Jimena, el pueblo donde nació su madre. Yo tenía esta conexión con la provincia, entonces que te llamen para hacer un proyecto tan cerca de tus orígenes, conocer Baeza que no lo conocía y hablar de un personaje como es Machado, que es un orgullo para un país pero estar relacionado con esto la verdad es que ha sido una sorpresa para mí, estoy orgulloso y feliz. Y es que mientras Baeza celebra su encuentro con Machado, cien años después los huyoades entierran sus raíces y se reencuentran en Jimena al pie de esa sierra mágina que tanto admiraba el poeta. Muchísima ilusión y no sé el destino, lo que nos tiene preparados pero sinceramente hacía ya aproximadamente como dos o tres meses que tenía como algo así como una necesidad de venir otra vez al pueblo que nos recuerden como que aunque hemos estado lejos no los hemos olvidado. Una sorpresa muy grata y yo muy contenta, efectivamente, que un gran cineasta pues tenga raíces y tenga sangre de Jimena, por supuesto, muy contentos todos. Juanma Bajo Ulloa ha regresado ya a Vitoria, donde nació y donde reside junto a su familia, pero no tardará en volver. En su mente ha empezado ya a rodarse un trabajo muy ambicioso sobre la Catedral de Jaén.